Música Aquesta semana en festes y tradiciones Más de 100 personas bailan tal hora entorrent bails populars Benípar Reil posa punti final a las seues festes mayores El bal torna a omplir las seues terres con el tradicional tir y arrossegament A Manícies gaudim de la seua cabalgata de la cerámica Si tienes buen lugar, no te mueves, ¡que comencemos! Música 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 Manuel, un año más así para celebrar la tradicional vesprada de bailes de Torrent Sí, sí, en Guanya es el cinqué aniversario, es la nuestra cinquena danza, Ciutat de Torrent Y res, nos juntamos los diferentes grupos de la Contornada, de la Cuarta, Saldalla, de Valencia Capital Y en Guanya han vingut fins del Sira y de Cullera También tenemos, nos juntamos, gaudimos una vesprada haciendo danzas y después a ver en Arenor en Orchata y Fertons Aunque no puede faltar, ¿no? No, no, eso es típico Supongo que también una vesprada de Germán, ¿no? De Germánor, ¿no? Entre los diferentes grupos Sí, sí, de... Tots o molts pobles fan jornades de Germánor, conviden en danzaes y nosotros no teníamos así en Torrent Y hace cinco años que nosotros pensamos que por qué no, o sea, por qué no nosotros, como grupo de Torrent No montamos nuestra danza para convidar la gente con la cual compartimos nuestra afición Y nos juntamos, hacemos Germánor y nos juntamos en amistad y muchas más cosas ¿Cuántas personas aproximadamente se puede juntar bailando a la vez? Pues a ver, en Guanya son 15 grupos Las más parejas son las otras, que son 8 parejas y después grupos que venen en 4 parejas, 2 parejas Pues a lo mejor n'hi haurán, verán, 80 personas, más o menos, 8 así bailando Anem a hablar una mica de la indumentaria, ¿no? Que porto para estos bailes, por ejemplo, la que tú portes Bueno, pues yo duc una indumentaria de Saragüey que es del siglo XVIII Que consistís en espardeñes, calces, el xicacames, Saragüey, Faisa, Chopetí, el mocaor del cap y la rodina ¿Y nos hace una miqueta de calor? Una miqueta, sí, pero... Es el que te, ¿no? Exactamente, exactamente, muy sagrada y no molesta No molesta, no molesta La indumentaria más colorida son las de las mujeres A la hora, sí, agafé Sí Una cosa, una momentita, que nos habla de tu indumentaria, vine De la nueva indumentaria, la nueva indumentaria es... Pues no, la seua... Sí, la seua indumentaria también es del siglo XVIII Consistís en una camisa, un justillo, que es sense mánigues La falda, aquesta falda es llisa, de seda salvatge Y en una ronda que fa la decoració Y el davantal de color ¿Y es cómoda para bailar? Comodísima, no pesa res Ah, pues no sé el que pareis, eh No, 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 la seda salvatge pesa menos ¿Y una miqueta de calor? Para bailar es muy mejor ¿Y una miqueta de calor? Bueno, el calor es el temps Eso es normal En falles, va bien, no, la faldeta En falles de maravilla, ahora, no Ves así, pero hoy, ¿dónde vens tú? Pues yo soy así de Torrent, del grupo de l'Ui2 del Llan Antonio No habéis hablado para bailar, para bailar, para hacer hermanos Sí, claro, para bailar y para bailar, para danzar En plenas festes, ¿no? Exactamente El cinque año que vos asunto, ¿no? Sí, yo no ha vingut, no ha podido venir ni un año El grupo tampoco ha podido venir porque se ha juntado en otras cosas Pero bueno, sí, es el cinque año y eso, eso os habrá bien mejor Claro, ¿qué me lo has dicho? No, que sí, que el su grupo sí que participa en la primera La primera danzar, y en la segunda también Pero después sí que hemos coincidido que ellos tenían otras actuaciones Exacto Pero siempre es un placer contar con ellos Sí, 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 siempre, siempre Pues muchísimas gracias y algo a decir de la actuación y de la vesprada Muchísimas gracias Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Por detrás! ¡Gracias! 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 Entre les activitats que s'han organitzat en les festes majors en honor a la Verge del Carme, Benny Parrell ha fet un reconeixement a les associacions esportives del municipi. Avui és una nit de juntar-se a totes les associacions esportives, anem a fer un sopar de germanor en tots els esports. I res, després entregaré uns trofeus a tots els que han participat en les festes del poble, de trofeu de l'Erdio, del poble, més a banda un reconeixement també a esportistes que no han participat en el campionat de festes, però sí que estan durant tot l'any fent coses. Les associacions que avui se li farà reconeixement quines són i a quin esport se dediquen? Ui, tenim de tot. Tenim ciclisme, pàdel, futbol, pilota valenciana, tenim karate i després també tenim el yoga, els colombaires, més o menys tenim això, molt bé. Sí, això és tot. Estas son totes les associacions que n'hi ha al poble? Sí. Avui se reconeix el treball de totes les associacions i quanta gent més o menys composa tota aquesta dinàmica esportiva de viniparrei? És un poble molt xicotet i n'hi ha moltíssima gent que fa esport i, de fet, guanyem premis importants. El pàdel ha guanyat un campionat que han anat fora a Madrid. Tenim ciclistes que també han guanyat moltes competicions importants, de pilota valenciana també. Tenim ací molts jugadors molt bons i, ja et dic, a PANDA també n'hi ha molts esportistes que no tenen ací l'associació, però practiquen altres esports i són molt bons. En ells i, de fet, estan competint per, des de viniparrei, però per fora d'Espanya, provincials i tot. Que destacaries de l'any d'avui i de la teua preparació per al dia a dia? Jo avui, és la meva primera vegada i, jo, el més important és que estiguin tots ací celebrant tots junts. Totes les associacions, tots els esportistes, tots els que menegem en viniparrei, de manera fent exercici, que puguem estar ací tots junts, ixa, com, ser menor. L'objectiu és reconèixer el treball de totes... Sí, clar, que no és poc, que no és poc, el treball que fan. Un acte que s'ha celebrat amb Germanor i del qual han gaudit veïns i veïnes. Ara, un colpec de dreta a esquerra... De dreta a esquerra i del qual han gaudit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 En los años 40, dios del caos del río Túria, cuantos tratantes que volían vender sus caballos probaban para que los llauraos pudieran trabajar las terras y demostrar la fuerza que tenían. Entonces, al traspas de los años, anábamos haciendo todos los pueblos en algunas pistas de arena y lo que consistía es arrastrar el caball el doble del su peso. La pista tiene 60 metros de larga área y entonces hay que parar tres veces obligatoriamente. Y el animal que es su categoría, hay cinco categorías, el animal que más rápido cruza la pista es el animal que se clasifica. A eso te n'anaba a preguntar, ¿cómo se clasifiquen por categorías, por peso del caball, cuantos caballos participen en cada categoría? Sí, hay cinco categorías, de 0 a 220, es el peso del caball, de 221 a 320, de 320 a 420, de 420 a 520 i de 521 al límit, que ya son errosins, que diguem nosotros, els animals més grans. I la participació més gran és els animals més xicotets, és a dir, de la segon categoria, de la tercera, els animals grans són animals que costen molt de preparar, són animals que hem de tindre moltíssima força per a poder arrastrar el carro, entonces tenemos más participación entre la segunda y la tercera categoría. Y el carro, el pez, ¿es arena qué es? Sí, son sacs de arena y normalmente arrastran eso, el doble, pero la prueba la tenemos en que los animales, lo que es costa de cruzar la pista, estamos hablando de un tiempo de 30, 40 segundos, es decir, que los animales no tienen ningún sufrimiento porque hoy en día los animales son deportistas, es decir, gracias a lo que es el mundo del tir y arrossegamiento, estas personas hacen ese gran esfuerzo para que los animales tengan una vida más larga. Si no fuera por este tipo de tradición o por este tipo de deporte, los animales, antes de que tengan dos años y medio, serían sacrificados para el consumo humano, entonces estas personas hacen ese gran esfuerzo, siguen la tradición de sus padres, de padres a hijos, y entonces aconseguen que los animales tengan una vida más larga. Es importante reivindicar esta idea. Sí, a ver, nosotros lo único que queremos es que podamos disfrutar de lo que teníamos nuestros antepasados, es decir, que los animales, es esa penetración que hay entre el carreter y el animal, no hay ningún tipo de maltratamiento, no se puede golpear el animal, no se puede tener un animal que tenga una ferida, aparte tienen todas las sue seguimientos veterinarios, los animales tienen un control como un deportista, son animales, los caballos son deportistas. Una tradición que pasa de los diarios a los niños, porque veíamos así de todo, veíamos chau, veíamos personas más mayores, veíamos chiquets. Sí, claro, es decir, es desde los años 40, que es cuando eso, y entonces, pues claro, sí que es una tradición que hay que tener de padres a hijos, porque tener los animales para el concurso es un sacrificio muy grande, es decir, los animales tienen que entrenar todos los días, los animales tienes que tener la propia propia cuadra, es decir, entonces sí que es una cosa que ve de padres a hijos. En cuanto a cuando tenemos alguna persona que es de la afición nueva, pero normalmente lo portamos en la sangre, lo portamos en los arrels. ¿Quiens son los premios hoy? Los premios, ¿cómo te referías a los premios? Sí, los premios que se van a aportar los guayadores. Sí, los premios son premios en metálico, pero son premios que, por lo que costa, lo que es eso, son simbólicos. Estamos hablando de 40 o 50 euros un premio. Es más la satisfacción personal. Es más la satisfacción de haber podido decir que yo he guayado en un tiro de lliga en la localidad de Albal. Es más, hay personas que venen desde Utiel, desde Alicant, es decir, hay participación de las tres comunidades. Es decir, ahí teníamos participación de venir a Carlos, es decir, que tenemos participación de las tres comunidades. Estamos hablando de un concurso muy importante. Sí, es decir, aquí en el bal tenemos una inscripción de 110 animales y son 110 animales de las tres comunidades. Bueno, pues a pasar el día a gaudir y que todo y se va bien. Muchísimas gracias por a vosotros, por ayudarnos un poquito a lo que es demostrar a la gente en lo que consisteix el món del tir y arrossegament, que es lo que necesitemos hoy en día. Cuida de entrenador es levantarte de buena mañana, que sea a la fresca, para que no parezca el caballo tampoco, mucha calor, que tenga buen fondo, buenas dietas y tener sus vitaminas, que esté fuerte y que todo consiste en que el caballo tenga buen físico y buen fondo. Vamos, que cuidáis y mimáis a los caballos día a día. Más que una persona. Más que una persona. ¿Cuántas horas al día entrenas para un concurso, por ejemplo, como este de Albal? Depende de cómo sea el caballo, la estatura y lo que pese, son horas que le tienes que echar al animal. Pues, por ejemplo, un caballo que pese 200 kilos en dos horas es suficiente, tuviendo su trabajo bien hecho. Si es un caballo ya a partir de 350 a 400 kilos, ya pasas a tres o cuatro horas diarias. ¿Y en qué momento empezáis a entrenar a los caballos? ¿A qué edad empiezan ellos a ser ya, a poder ser? Para poder ser es a partir de los cuatro años o cuatro años y medio para arriba, porque es cuando un caballo ya empieza a tener su fuerza bien hecha y su cuerpo bien cuajado, muy bien. ¿Y tú en este caso, de dónde te viene esta tradición? ¿De dónde te viene? De mi padre. Es algo muy típico, ¿no? Que sea algo que se transmita de padres a hijos, de abuelos a nietos. Pues, mi abuelo ya tenía también mulos y machos y compraba también ya última hora, ya compró caballos también y mi padre se enganchó también a los caballos del tiro y arrastre. Y ahora eres tú el que llevas un poquito la voz cantante de la familia. La representación. Sí, sí. ¿Y aquí vienes hoy a ganar o qué? ¿Cómo está la cosa? Hombre, la cosa es venir a ganar. Lo que pasa es que siempre, todos que venimos aquí, todos venimos a ganar. Lo que pasa es que se gana cuando se puede y no cuando se quiere. Pero bueno, has hecho todo lo posible, ¿no? Te quedas tranquilo en eso. Correcto. Yo vengo aquí, como mínimo, a disfrutar. ¿Qué gano? Pues mejor. ¿Qué no? Pues como mínimo es cruzar y disfrutar de l'animal. La afición que tenemos nosotros es ir al campo, porque yo solo llevo hora, ir al campo y trabajar las saques. Y después, el dissabte y el domingo, pues a fin del tiro y arrastre para disfrutar un poco del sacrificio que hacemos. Una tradición de la nuestra horta de fa muchos años, ¿no? Toda la vida. Yo, mon padre, mi abuelo ya andaba en carro y mon padre en carro y yo en carro como si andaba en carro. Ahora ya tengo ya maquinaria y ya no bastante en el carro. Solo si voy en el carro, pues voy a prepararlos para venir al tiro y arrastre. ¿Y ahí entre los espectadores que veig que has vingut ahí en los Amics y demás? ¿Teníos favoritos? ¿Feo apostas? Aportes no lo hacemos. Así lo que pasa es que siempre estemos a... ¿Esta caja guañará? ¿No guañará? Y también conforme está la caja, porque las saques todos los días no están igual. Ni hay diez que están mejor que otros y tienes que conformarte en lo que pasa en ese día. Uy, es la final de Ciudad Albal y el teu favorito, ¿cómo va? No cal que digas quién es, pero... El meu favorito es la caja de dos saques que tragué a ir yo, que hacen las dos el primer. Ah, pues entonces ve, ¿no? Ahí estoy muy bien. Uy, estoy esperando a que venga el acá y que te quisiera ir uno y a ver cómo queda. Ricardo, vosotros ya habéis hecho la prueba, ¿cómo ha ido? Muy bien, perfecta. Han hecho lo que han podido, lo han dado todos. Ahora cuando llegue a casa, ducha a Ica, echarle la comida, agua y hasta el próximo tiro. Yo te escuchaba, ¿no?, que han venido las dos muy bien al compás, que habían ido a la vez. Sí, sí, al compás se conocen. Claro, están acostumbrados a trabajar juntos y a tirar bien. Ellas son amigas. ¿Y cómo estás viendo el resto de competidores? Muy buenas, son muy buenas todas, aquí hay muy buenos animales. Esto es a la afición. Hay buen nivel. El premio está ahora mismo peleado. Está complicado. Está complicado, pero ahí está, ahí está. El campeonato continúa durante la resta de l'estiu en poblaciones como ahora Montserrat y Catarrotxa. El campeonato continúa durante la resta de l'estiu en poblaciones como ahora Montserrat. El campeonato continúa durante la resta de l'estiu en poblaciones como ahora Montserrat. El campeonato continúa durante la resta de l'estiu en los cantos de Catarrotxa. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres, ya? ¿Quieres, por qué la vamos a empezar? ¿Quieres? La mitad, a mitad. Centenar de personas han venido hasta Manises, a ver si pueden emportarse una peza de cerámica mínima, porque pueden emportarse en más de una. Estamos en una de las carros que están desfilando por los carreras de Manises en esta gran cabalcada de la cerámica con Javier, un de los clavarios de este año 2009. Javier, muy buena tarde. Hola, muy buena tarde. Com tan sacada de la cabalcada de la cerámica, ¿qué es? Estem meravellados. Es una festa declarada d'interés turístic a nivel autonómic en más de 100 años de historia. Es algo único, es decir, todos los años, el día 18 de julio, la cerámica de Manises, los artesanos de cerámica de Manises, nos dan sus cerámicas a los clavarios de la Santa Justa y Rufina, que son las patronas de Manises, y lo que hacemos es a toda la gente de la provincia de la comarca que ve a esta vez Prada, nos dañamos toda esa cerámica de forma gratuita. Todo el que se apropa a la carroza pues tiene la seua peza. Y hemos visto de todo, hemos visto platos, hemos visto morteros, hemos visto para fijar la jolie, hemos visto de todo. De todo, es decir, cualquiera que venga puede disfrutar de la cerámica característica de Manises. Tenemos plateros de las santas, tenemos morteros, tenemos cerámica del estilo tomate, tenemos cerámica más contemporánea. Todo el que venga puede disfrutar de una cerámica que caracteriza la ciudad de la cerámica, que es Manises. Efectivamente, porque así no hay tradición de cerámicos desde hace muchos años. Son 8 siglas de producción cerámica. Hemos probado en esta ciudad todas las versiones y los tipos de cerámica que hay en la historia y en la actualidad. Y estamos muy orgullosos de Manises y de los clavarios de las santas en poder disfrutar y en poder ofrecer esta cabalcada a toda la gente. Imagina que es el trabajo de todo un año para ahora culminarlo en esta gran fiesta de la cerámica. Exacto, porten todo el año arrepegando cerámica, produint la cerámica, que la hacemos todos también, para que al final, el día 18 de julio, a estas horas, comencemos a dar la son alrededor de 20 y pico mil peces de cerámica las que donen a todo el que venga a Manises. Y ya lo vegem que está el carrer de gom a gom, ple de gente. Somos unos afortunados, aunque toda la gente de Manises se volca en esta fiesta, también aconseguimos que toda la gente del pueblo del Voltán y de la provincia que venga, porque ya he dicho que es una fiesta centenaria en la que toda la gente que es de Valencia la conoce. I estem segurs que ahora n'hi ha moltísima gente que está arrepentint-se de no haber vingut. ¿Cómo les animarían para que el año que ve no se lo perden? Pues muy fácil. Entren en la página web de l'Ajuntament, en la página web de los clavarios, en la información que tiene Manises mensualmente, donde podrán enterarse de qué día y qué hora se hace la cabalgada. Además, que durante todo el año Manises hacen actividades relacionadas con la cerámica. Siempre hay ofertas para que la gente conoce la nuestra cerámica y tengamos el momento más apoteós, que es la cabalgada. Claro que sí. Yo creo que ahora ya solo queda que disfrutarla. Vamos a ver si nos apropemos ahí, a ver cómo nos da una coseta a la gente. Vamos a agafar por aquí, por ejemplo, una lámpara, una lámpara que también se feia en muchas semanas y a ver quién es la persona que tiene la suerte de agafarla. Vamos a ver quién es la afortunada. Vamos a darlo por aquí, a ver quién es. Vamos a ver la lámpara. Mira por ahí. Una lámpara por ahí. Mare de Déu, Señor, quina afortunada. Som pares y semáles seguro que estarán contentos de ficarla en casa. Contentísim, contentísim. La germana li fa eixina a la maula en dir, Mare meva, a lo que te has endut. Y queda mucha más cerámica porque acaben de comenzar. Sí, acaben de comenzar y ya lo vegem así a las nuestras esquinas, lo podemos ver, que está ple de plateos, también de cenizeros, cuencos, cualsevol cosa para repartir. Lo cocemos a 60 grados. Y luego esto, mira, va a la ensaladeta, va a la ensaladera. Com veuen así el sentí de l'humor, no falta en aquesta gran cavalcada de la cerámica de manises. Ahí vegeu com també es reparteixen estos típics morterets, que así están repartint-los, que els tenim per aquí al nostre costat. Anem a veure quines cosetes més podem donar a la gent. Mira, una bandejeta per a les ensalades, per a les amanides, per al que siga qualsevol coseta, que así donen tant els clavaris com la gent que els ajuda, perquè tota aquesta colla d'amics que han vingut a fer suport als clavaris de 2019 ho està ajudant en aquesta repartició. ¿Qué vas a donar tu ara per ahí? A veure què tens per ahí. Ara, pues así n'hi ha uns platets. Mireu que bonicos, ay, este me'l quedé jo per a ma casa, ¿qué vos pareix? Per a deixar la fruta. Ahí está, la fortunada que s'endú este platet superbonico pintat de ceràmica de manises. La gent, com vegeu, està en els braços en alt perquè volen endur-se una peça de ceràmica a les seues llars. I com veuen en aquesta part on estem nosaltres ja pràcticament s'han acabat, però allí al final com veuen hi ha caixes i caixes de ceràmica d'ací de manises. I com veieu, cap a rere també vegem altres de les carrosses que estan desfilant per a aquest carrer de manises de gom a gom, com els comentàvem, que nosaltres també així pujades a la carrossa estem gaudint-ho de lo més. Com veieu també en aquest costat, meravella, que estan repartint també llepolies per als més menuts, perquè no només ceràmica, també és important que els menuts en porten un record per a poder jugar a casa com uns balons, com unes llepolies, com uns paquetes de pipes, de totes d'on ha sigut aquesta gran cavalcada de la ceràmica. Nosaltres, com podran apreciar, estem plenes de competi. Veig en vostès que estem gaudint-ho com les que més, així la meva companya i jo, d'aquesta gran cavalcada de la ceràmica plenes de confeti, anem a seguir gaudint-la. I anem a fer una ullada, com els deia, a les altres carrosses, perquè hi ha moltíssimes carrosses en les quals van els clavaris de 2009 i també falleres majors, amics i altres persones del teixit associatiu que hi ha ací a Manissers, que també és molt, molt gran aquest teixit associatiu. Com veieu la marxa, ahir ho veieu, eh? Que no para la marxa ací en aquesta gran cavalcada de la ceràmica a Manissers. Jo crec que vaig apropar-me cap ací, a veure si ens deixen passar, perquè m'agradaria fer una ullada, a veure quines cosetes més van a repartir. Així anem a obrir una caixeta, a veure què tenim per ací. Clauellets, mireu. I hi ha un muntó de clavellets per a que pugui la gent tindre un a les seues llars. I jo crec, vaig a veure, vaig a veure si podem endur-nos nosaltres una peça autèntica de ceràmica també, per ací que la tenim. Jo crec que ja tinc la meua. Companys i companyes, jo crec que ja tinc la meua. M'enduc la meua peça de ceràmica cap a casa. Aunque plena de confeti, ja ben disfrutat, ja ben gaudit aquesta cavalcada de la ceràmica a Manisses en la qual s'han repartit més de 30.000 peces de ceràmica per a tots els assistentants veïns com visitants de tota la comarca, de tota la província de València, en aquest gran referent del que és la festa tradicional valenciana, aquesta cavalcada de la ceràmica de Manisses 2019.